acá para hablar de algo que se va a venir en breves en nuestra universidad que ya suele ser habitual, estamos acostumbrados, acostumbradas en cada acto electoral a poder escuchar las propuestas de los y las candidatas por eso la sumamos aquí a Pachi, a la directora de Radio Unlar para hablar de algo que se está organizando con mucho tiempo seguramente les vamos a ir avisando ya en los próximos días cómo vamos a transmitir los debates a través de Multimedio Unlar Habla el país la jefa, dicen los chicos Bueno, así que contemos lo que se pueda contar, Pachi ¿Cómo estás? Buen día Buen día, antes que nada, bueno, qué lindo Ah, por primera vez estás sentada acá, Pachi, bueno No sé si es la primera vez, creo que es la primera vez en este programa Sí, en este programa Sí, pero no, me encanta, me encanta que podamos cruzarnos con todo el equipo que en algún momento pueda estar de este lado, que los podamos escuchar No digo que se las arreglen a los chicos para venir de este lado y ser escuchados, sino con el micrófono desde allá Claro, desde allá, incluso yo rescato un montón el laburazo que hacen los chicos de producción del otro lado y de operación de video, digamos, de audio me parece que es re importante y re lindo poder escucharlos de algún modo y verlos porque ellos aportan un montón de aquel lado con cualquier ocurrencia, como la de hace un rato o con alguna información o imagen o sonido Gracias, Pachi, porque ni nos saluda a nosotros Ni nos saluda No, no, porque no nos será la interna al aire No, chicos, no mostremos lilacha No mostremos lilacha Si no los mitos se lavan en casa, che Claro, si no los mostramos desnudos, menos hilacha Claro Así que bueno, nada, feliz de la vida y felicitar a todo el equipo La verdad que me encanta el laburazo que están haciendo Sí, excelente, los chicos, todos los días los nombramos Una vez que nos demoramos, nos sacan del aire, más o menos Bueno, ahora en un ratito los nombramos Che, para, me dijeron que suba este asiento Este, porque me estoy viendo muy baja en la imagen Sí, subilo, subilo, subilo No sé si da o si es todo lo que puedo entregar O eso es todo lo que puedes dar Con mi metro cincuenta A ver, pará A ver, subilo A ver, hagamos la prueba Pero levantate Te tenés que levantar, porque si lo subís con vos sentada se baja Con el penso, claro, se baja Sí, dale Vamos Vamos, vos podés, Patricia Ahí subió un poco más, y eso es todo Eso es todo A ver ahí A ver Ahí me parece que puede quedar un poquito mejor Ahí está, un poquito mejor Vamos, venga, venga el mate Miren, ahí viene Rebeca Ah, bueno, con asistencia en vivo Bueno, ¿quién pudiera? Ahora vamos a pedir a Rebeca que nos traiga el mate a nosotros también Pero por supuesto A nosotros no nos atienden A nosotros no nos atienden Así es lo único que quiero decir La pregunta es, ¿ustedes pidieron el mate alguna vez? Sí, sí, sí Sí pedimos, pedimos criollitos, pedimos picadas Todos pedimos y no No sucedió Y no sucedió Bueno, dicen que Susana al fin Bueno, no vuelve Susana en Telefe, pero tenemos Bueno, tenemos lo que podemos ofrecer acá Patri, vamos a lo importante Todo lo que podemos dar Se vienen los debates Se vienen los debates Y, a ver, yo les voy a contar algo que es en lo que nosotros estamos trabajando hoy Que claramente implica mucho tiempo de trabajo Mucha producción Digamos, una logística interesante Porque todavía nosotros siguiendo, digamos, las fechas del cronograma electoral Hay precisiones que no tenemos Pero, aún así, ya estamos trabajando para Porque ya hemos hecho varios debates en años anteriores Tenemos la experiencia Y ya podemos ir avanzando en varias cosas Que, bueno, les podemos ir adelantando ahora De cómo nos estamos preparando No sé, ahí en el control Ya después de que los acabo de halagar un montón Podríamos mostrar algunas imágenes de debates anteriores Que hayamos tenido Y recordar de qué años eran, ¿no? Porque hace un tiempo ya Desde el 2015 2015, sí, sí, quedó Desde que quedó instituido por el Estatuto El nuevo Estatuto Este, ya, digamos, los debates son obligatorios en la UNLAR Sí Así que si tienen ahí imágenes, chicos, los vamos buscando De todos modos, se van acomodando según cada fecha Cada año, perdón, cada elección Según el cronograma electoral, obviamente, ¿no? Claro, sí Pero igual, mientras voy hablando y diciéndoles esto De los debates en la UNLAR Pienso que importante, ¿no? Y cómo cada proceso electoral o eleccionario en la universidad En la universidad nacional que tenemos, que además impacta de lleno en nuestra sociedad Con un montón de gente Digo, ¿cómo llama la atención de todos y todas? Este, de repente, lo que pase acá Entonces pienso en la envergadura de lo que estamos por hacer Y en la calidad del servicio que tenemos que brindar como multimedia universitario Este, y bueno, todo lo que eso implica Sí, además un trabajo todo coordinado con la junta electoral Digo, es con los partidos políticos Bueno, todavía no hay oficialización de los candidatos Pero, este... Y con las carreras de ciencias políticas Y con las carreras, digo, es un trabajo coordinado Mira, el 2017 Era Maya Qué joven ese era Allá tiempo y hace lejos Ahí la vemos a Maya en pantalla Conduciendo el debate el 2017 2017 ¿Qué fue la vida de ese vestido, chaco? Mirá lo que se ha... Ahora lo podés ir a buscar, ¿no? Ahora que te acordaste que existe Sí A mí lo que me parece interesante también Este... En función de esto que decís Este, Pachi Es que quizás llama también la atención Porque no es habitual O no son habituales los debates Para otro tipo de elecciones Las elecciones provinciales Las elecciones en donde se definen gobernador, gobernadora U otros cargos electivos aquí en la provincia En cambio en la UNLAR sí, ¿no? Están convocados y convocadas a debatir Candidatos en todos los estamentos A rector y rectora A decanos Que son los que terminamos transmitiendo, ¿no? Decanos de capital, decanos de sede, rector y rectora Bien Y vice-rector Sí, nosotros ahora tenemos Digamos Fechas tentativas Si quieren A ver, voy a abrir el cronograma electoral Para que recordemos O sea, nos ubiquemos en tiempo y espacio A ver dónde estamos, ¿no? Hoy es 11 de septiembre La próxima fecha que marca importante El calendario electoral Y vaya que sí es importante Es el 19 de septiembre ¿Por qué? Porque ahí se presentan las listas de candidatos y candidatas Ahí vamos a saber ¿Quiénes son los nombres que finalmente se van a poner a consideración de la comunidad universitaria? Sí, previo a esto El 14 de septiembre Se va a presentar el padrón definitivo No sé si recuerdan que hasta hace unos días Estuvimos Con tiempo para Poder hacer alguna observación O incluso quienes aparecían en distintos padrones Porque, por ejemplo, hay gente que es docente No docente O docente de distintos departamentos Entonces teníamos tiempo de hacer una observación De decir, bueno ¿Dónde voto? ¿Dónde quiero aparecer en el padrón ese día de las elecciones? Para poder votar Claro, quiero votar como no O incluso para poder ser candidato Que es lo que viene después Es la presentación de candidatos y candidatas Que también tenés que estar habilitado, ¿no? Para poder hacerlo Y en eso, bueno, necesitas un padrón Sí o sí Sí, bueno, eso es el 14 Bueno, entonces El 14 de septiembre Es la presentación del padrón El 19, la lista de candidatos Bien Que también estamos todos expectantes Porque no sabemos cuántos candidatos va a haber Este Y bueno Y en función de eso también Cómo va a ser esta transmisión de los debates Que estamos preparando En principio ya hemos tenido todo el equipo ahí Este De realización Sí No, pensaba Digo, un debate que vuelve Con toda la fuerza de un debate ¿No? Digo, el debate anterior Atravesado por la pandemia Que fue también todo un desafío No te digo que se vio deslucido Pero se vio diferente Digo, la presencia del público Es todo un tema Sí, llama la atención Es todo un tema Y el aforo que había en su momento Era Sí, sí Era un factor a sorteo Y genera clima Genera clima en el lugar ¿No? Ay, qué lindo que es Pienso, pienso, recuerdo Todos esos momentos Tanto el de pandemia Que nos tocó estar Me acuerdo En la sala académica vacía ¿Se acuerdan? Eran los candidatos Y nosotros Sí Y también la otra vez Que era como Cómo controlás un auditorio Para que no griten Para que no Sí Además nosotros Lo vivimos como Verdaderamente un show Ahí veíamos en pantalla Digo un show televisivo Me refiero No, por supuesto ¿No? Sí, sí Al contrario Un show no tiene nada Porque la idea es que Los y las candidatas Muestren sus propuestas Para gobernar la universidad Ni más ni menos Y ver los requerimientos Que habrá también De la Junta Electoral Con respecto al auditorio En el Al público En el En el propio auditorio Del debate ¿No? Porque bueno Ahí veíamos por ejemplo Que aplaudían Y que bueno Arengaban a su candidato Claro Bueno El debate nacional Por ejemplo Eso no No está permitido No está permitido Sí, acá creo que tiene Otro clima Y en este caso Patria Lo que está previsto Es que haya Distintos días Distintas instancias Donde van a debatir Los distintos estamentos Con estamento No me estoy refiriendo A los cuatro estamentos De la ULAR Sino a los estamentos Rector, decano Y demás ¿No? Sí Este A ver Esto además Lo aclaramos Se hace en conjunto ¿No? Con las carreras De comunicación social Y ciencia política Con las direcciones De carrera Que participan En todo lo que es La realización Del debate en sí mismo Nosotros lo que hacemos Es transmitir Lo que sucede ahí ¿No? Sí Este Y tentativamente Hemos tenido Nuestro compañero Marcos Pereira Que digamos Está en todos los detalles Y trabaja con mucha anticipación En estos temas Que ya Hizo una propuesta inicial De cómo sería Esa semana De debates ¿No? Porque recordemos Que cada vez Que se debate En la ULAR Al ser tantos candidatos Tantos departamentos Este Y bueno Digamos Como no nos alcanza El tiempo Suelen ser Cinco días De transmisión Para este año Independientemente De La cantidad De candidatos Se está pensando En hacerlo En tres días Al debate Por ejemplo De miércoles A viernes Mañana y tarde Claro Recordemos Miren Voy a volver Al calendario Electoral Porque Acá tenemos La fecha En que comienza La veda O sea La veda electoral El periodo De campaña electoral Es Del 29 de septiembre Al 26 de octubre Sí Casi un mes Claro Que arranca Ahora fin de mes O sea Una vez conocidos Los y las candidatas Después ya Arranca de lleno La campaña Así que vamos A ver mucho Movimiento De campaña En la UNLAR Bien Entonces El debate Se haría Desde el miércoles 16 al viernes 18 de octubre Esto todo Digamos Está a confirmar Son propuestas Que venimos haciendo Nosotros en el Multimedia En función de lo que Hemos venido viendo Y que Digamos Falta como La aprobación Formal por parte De la Junta Pero es una propuesta Que nosotros creemos Que va Va a ir bien Digamos En función de la cantidad De candidatos y días Entonces El miércoles 16 de octubre O sea Estos tres días Serían dos turnos Mañana y tarde Estaríamos debatiendo Acá en la UNLAR Escuchando las propuestas Escuchando las propuestas Recordemos ¿Quiénes son los que participan Patricio? Del debate Porque bueno Sin duda Todos los candidatos Pero se eligen Varios estamentos ¿No? Y también Eso hace un poco Más extenso Todo el El debate Propiamente dicho Bueno Primero recordemos ¿Qué cargos se eligen? ¿Qué cargos se votan? Porque nosotros En la universidad Tenemos cargos Unipersonales Digamos Y también tenemos Los que van a integrar Los cuerpos Colegiados El co-gobierno Universitario Digamos Se rige por Lo que es El consejo superior Todo con Digamos Representantes De los cuatro estamentos Los cuerpos Colegiados ¿No? Consejo superior Y consejos Académicos Departamentales En cada Departamento académico Que son cinco ¿No? Todos ellos Tienen integrantes De los cuatro estamentos O sea Docentes No docentes Estudiantes Y graduados Además de los cuerpos Colegiados Están los cargos Unipersonales Que son Rector O rectora Vicerrector Vicerrectora Y después Decanos Departamentales ¿No? Y también De las sedes Académicas Eso Digamos Como co-gobierno Universitario Después están Los Direcciones De carreras Direcciones A directores Y directoras De carreras Que también Eso es otro mundo Porque contemos Cuántas carreras Tiene la universidad Sí Pero el debate Perdón Patricia Solamente Lo que se va a transmitir Lo que vamos a transmitir Son para el rector Vicerrector O vicerrectora Decanos Y decanas No Y también Ah direcciones de carrera También Yo creo que son Creo que van Participando también Un candidato No Los cuerpos A conciliario A conciliario Por estamento Por estamento Y este No sé si para consejos Me parece que también Departamentales van Bueno chicos Prepárense para tener Una cama Para quedarse acá Para la transmisión Pero bueno No me acuerdo No me acuerdo para consejos Departamentales Para los departamentales Sí Sí También estaban También estaban Sus respectivos representantes O sea que son muchos Vos de entrada Tenés Cinco Cargos En el interior Tenés cinco cargos En unipersonales En capital Con los decanatos Tenés El cargo A rector Y vice-rector Y de ahí tenés Bueno Los compañeros De lista Que están conformados Por lo menos Cuatro candidatos De cada espacio político Y sí Es un montón Para el superior Y para el departamental También Bueno Lo bueno es que vamos A tener La transmisión Me parece Con todas estas propuestas Propuestas que estás diciendo Y también conocer A las sedes Quienes se representan Para las sedes Del interior Y tener como una idea De bueno Cuáles son las propuestas Para gobernar La universidad Los distintos espacios políticos Padre Seguro vamos a ir ahondando Pero Les digo De cría Sería del 16 Al 18 de octubre Bien Sería la transmisión Perfecto Y saldría Por Multimedia Unlar en YouTube Saldría por Radio Unlar 91.1 En la app En la página web Lo van a poder seguir Multimediaunlar.ar Este Digamos En toda la Plataforma Que nosotros tenemos Como Multimedio Estarían pudiendo Acceder Al debate Durante los tres días Al debate Unlar Para las elecciones 2024 Serían las terceras elecciones ¿No? Después de la toma A ver Sí, la tercera Por ende Sería el tercer debate Porque recordamos Esto quedó instituido Por estatuto El nuevo estatuto De la Unlar Que dispone Que debe haber un debate Y que tiene que ser público Así que bueno Ya seguro Vamos a tener más tiempo Para ir Después desmenuzando Lo que va a ser el debate Pero no queremos dejar de decirlo Porque la verdad Que hay mucho trabajo Detrás de esto Por supuesto Del Multimedio Que va a transmitir Pero además De la Junta Electoral De las carreras Y de las fuerzas políticas También llegado El momento ¿No? Para definir Sí, y ya que estamos Me parece importante También poder repasar Cómo serían algunas fechas En lo que va a venir Digamos ¿No? Porque En el Bueno, el mejor de los casos Que se define en primera vuelta Terminaría todo en El 29 de octubre Que son las elecciones Claro Pero Pero si no Pero si no Dice La publicación de los resultados Entiendo yo Definitivos De esa elección Sería el 5 de noviembre Bien El 29 son las elecciones El 5 ya tiene que tener Este La definición Y si no hay Digamos Alguien que Ya Digamos Gane En primera vuelta En primera vuelta Habría una segunda vuelta El 12 de noviembre Bien Y con una escrutinio Definitivo Que se publicaría El 14 de noviembre O sea que Podríamos llegar Hasta fin de año Tranquilamente Bueno Con el proceso electoral En diciembre se hace La asunción De las nuevas autoridades De todas formas ¿No? Pero bueno Esperamos que lo que venga Y que lo que suceda Sea de la mejor forma posible Y bueno Creo que se nos va a hacer Muy corta Esta parte del año Muy rápida No y además Celebrando Por supuesto Siempre que podamos elegir ¿No? A quienes van a gobernar La UNLAR Que creo que eso es Lo que realmente importa Y que toda la comunión Universitaria puede participar Sí Quienes estudian Quienes enseñan Quienes somos Trabajadores y trabajadoras No docentes Quienes se graduaron O quienes nos graduamos Bueno Me parece que eso es realmente Lo importante también Y quiero hacer un llamado Que también vamos a ver Desde acá Desde el Multimedio Cómo apuntalamos eso Pero quiero hacer un llamado A toda la comunidad universitaria Que va a votar En estas elecciones Sobre todo A los y las estudiantes O graduados Que por ahí No están en el día a día Tan empapados De cómo funciona Todo lo que es El co-gobierno universitario Porque he escuchado Muchos estudiantes Sobre todo Que me dicen ¿Pero qué voto? ¿Y cómo voto? ¿Y cuándo voto? Por favor Interiorícense Infórmense Sobre cómo van a votar Para que puedan votar Con responsabilidad Conozcan la vida universitaria Porque lo que va a pasar ahora Es que Elegimos A las personas Que van a tener La responsabilidad De tomar decisiones En nuestra vida universitaria Por tres años Lo que nos dejamos todo el tiempo Ay, qué falta esto Que tenemos aquello Bueno Con esa responsabilidad Tenemos que entender Que todos somos parte De lo que nos pasa Como universidad Entonces Por favor Interiorícense De cómo van a votar Porque es importante Poder ejercer Ese derecho Que tanto nos costó En nuestra historia universitaria Y sobre todo Que en el caso También de estudiantes Tienen la posibilidad De elegir A quienes dirigen Las carreras que estudian Que esto antes No era así Ahora sí El voto De Digamos Las direcciones de carreras Son votos electivos Digamos Son cargos electivos Perdón Así que Está buenísimo Ya vamos a reforzar Gracias Patricia Por toda la información Bueno Gracias a ustedes Chicas Me encanta su programa Esperamos que digas eso La verdad que esperamos Que digas eso Quiero decir que mi hija Es fan O sea Está mal Por ahí cuando digo Si Sarita ve Hoy es mejor Este Digamos que no le das Otra opción Cómo le vas a poner Pantalla a la niña Pobre Pero bueno A veces no me queda otra Y estoy viendo yo Y ella tiene que ver Y le encanta Le encanta sobre todo Los circulitos fuxes Esos que vemos Ahí en la escenografía Me dice la productora Paulina Que por favor Vaya cerrando Que me tengo que ir Que ir de este lugar Tenés que ir a ponerle La pantalla Con nosotras a Sarita Bueno chicas Muchas gracias Gracias Patry Bueno 29 de las 11 Vamos a seguir Dándole manija Al debate Esto recién empieza Esto recién Esto recién